Gravedad, electricidad y magnetismo Los científicos a veces reciben cartas de personas que con muy buena voluntad piensan que han hecho un gran descubrimiento y descubren cosas como que los protones son de color marrón o que la teoría de la relatividad es un error colosal, cosas así Nosotros solemos responder esas cartas diciendo amablemente que después de todo con su descubrimiento la ciencia no cambia mucho Pero ustedes podrían preguntarse que se puede considerar realmente como un gran descubrimiento para la ciencia ¿Qué sería lo que haría interesarse a los científicos? Les voy a poner un ejemplo En la naturaleza hay una serie de constantes fundamentales Por ejemplo recuerden esta, G, que es la constante universal de la gravedad Que es igual a 6,7 por 10 a la menos 8 dinas centímetro cuadrado dividido por gramos al cuadrado O también la velocidad de la luz C igual 3 por 10 elevado a 10 centímetros por segundo O también la carga eléctrica de un electrón Unidad fundamental de carga eléctrica E igual a 4,7 por 10 elevado a menos 10 unidades electrostáticas de carga Estas y otras cantidades parecidas gobiernan completamente la naturaleza del mundo en que vivimos Si alguna de estas cantidades tuviera una magnitud diferente de la que tiene El mundo sería completamente distinto del que es Y aún no tenemos idea de por qué alguna de esas cantidades tiene la magnitud que tiene Pero de vez en cuando alguien llega un buen día Y descubre que dos cantidades fundamentales que no parecen relacionarse De hecho sí que están relacionadas entre sí Que la magnitud de una de ellas es consecuencia de la magnitud de la otra Cuando eso sucede Se están relacionando dos campos de la física Que anteriormente no lo estaban Y eso siempre es un gran descubrimiento Si volvemos la vista atrás a la historia A veces esta nos reserva algunas sorpresas Porque la primera gran revolución mundial en comunicaciones a larga distancia Tuvo lugar precisamente cuando Maxwell era un hombre joven Y él estaba de hecho muy interesado en las comunicaciones a larga distancia El telégrafo había sido inventado en 1838 por Samuel Morse Y hasta 1850 el mundo estaba embarcado en una gran aventura tecnológica Comparable a nuestra ida a la luna Colocar un cable telegráfico a través del océano Atlántico Que reduciría el tiempo de comunicación entre Nueva York y Londres De varias semanas a una fracción de segundo Se envió un barco que iba desenrollando un cable a través de todo el Atlántico Y de pronto en medio del océano El cable se le rompió Todo había terminado Bien El joven James Clare Maswell Celebró el acontecimiento escribiendo unos cuantos versos Que me gustaría leerles a ustedes El estribillo del poema dice En el fondo del mar, en el fondo del mar Por supuesto siendo Maswell un científico no iba a escribir eso cada vez Él tenía una anotación científica, una anotación algebraica Escribió U para en el fondo del mar Y dos U para en el fondo del mar, en el fondo del mar Así está escrito Leamos el poema En el fondo del mar, en el fondo del mar No me llega ninguna señal En el fondo del mar, en el fondo del mar Algo seguramente ha ido mal En el fondo del mar Algo seguramente ha ido mal Y el motivo no lo han podido desvelar Algo ha roto el cable O se ha estirado demasiado En el fondo del mar En el fondo del mar A lo largo de tantas millas ¿Cómo pudieron ellos ir desenrollando un material tan duradero? Línea, toda flexible, elástica y resistente En un agua tan fuertemente salada En el fondo del mar En el fondo del mar Pronto habrá montones de cables Porque se tenderá un cable Y se intentará de nuevo Y se solucionarán nuestros negocios de algodón y grano Con una línea Que nunca irá mal Y se intentará de nuevo El fondo del mar En el fondo del mar El fondo del mar Lo revise La línea De nuevo Dentro del mar